7 de la mañana, 19 minutos, buenos días a quienes recién están incorporándose a nuestra señal. A ver, es bien importante que nosotros dentro de este espacio, no solamente hablemos de la lucha contra la violencia, sino también destaquemos algunas personalidades que están constantemente dentro de diferentes rubros, intentando que esto se pueda frenar de alguna u otra forma. Víctor Hugo Rojas está junto a nosotros ya en la unidad móvil para decirnos con quién te encuentras al respecto del tema. Víctor, y a propósito de ello, ha sido el reconocimiento de Google.org que en los últimos días ha dado un alto reconocimiento a Carmen Correa, que está a mi lado, ella es representante pro-mujer para todo nuestro continente, si no me equivoco, estamos bien. Y pues este reconocimiento ha sido por la labor que se está desarrollando a partir de nuestro país y para diferentes países que se están ampliando. Carmen, bienvenida a nuestra señal y pues la felicidad, felicidades también de parte de todo nuestro equipo y nuestra casa televisiva. Muchísimas gracias, la verdad que un honor poder estar aquí, especialmente en este día, este día del periodista, así que muchas felicidades a cada uno de ustedes que son quienes realizan una labor clave para poder visibilizar la problemática, las desigualdades en temas de género. La verdad que para mí fue un honor ser reconocida por Google como líder to watch en este 2023, una de las siete personas que Google está reconociendo este año por la labor en lo que hace a construir un mundo mejor. Y sí, este es un trabajo de todos, de toda la organización, de todos quienes hacemos parte en ProMujer, trabajando para avanzar hacia la igualdad de género en América Latina. Bueno, y las estrategias se suman también a los medios de comunicación. Nosotros con nuestra campaña, Abre los Ojos, y también para continuar empoderando a las mujeres, que es parte de la estrategia que ustedes también tienen. Sin duda, nosotros tenemos una alianza muy importante con Bolivisión, ya desde hace más de un año, que nos está permitiendo trabajar justamente en temas claves como son la violencia de género. Son ustedes quienes también nos apoyan a poder visibilizar problemas, problemáticas, pero también estas historias de éxito que tenemos de mujeres que han logrado salir adelante, salir adelante de estos círculos de violencia, salir adelante emprendiendo, gracias también a parte de las herramientas que nosotros le podemos brindar. Qué lindo. Este reconocimiento a ustedes también les impulsa a tomar nuevas estrategias, desafíos también para el futuro. ¿Qué es lo que se viene con ProMujer y también con Carmen Correa? Sin duda, se viene mucho y lo cierto es que desde hace ya más de 33 años que venimos trabajando, justamente dando a las mujeres acceso a servicios financieros, servicios de salud y también educación, este año vamos a continuar expandiendo nuestra huella geográfica aquí en Bolivia, donde ya contamos con más de 43 centros de atención en 10 ciudades del país. Esperamos este año abrir dos centros más, esperamos continuar expandiendo nuestros servicios de salud con la teleatención en zonas rurales, esperamos también poder llegar a más emprendedoras con distintas herramientas como es la plataforma Emprende ProMujer. Perfecto, y lo celebramos también Héctor, es un honor para mí estar al lado de Carmen Correa, luego de este reconocimiento que lo da Google en su área de labor social, google.org, para este tipo de tareas y resaltarlo por sobre todo. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a nuestra entrevistada Carmen Correa, directora ejecutiva de ProMujer, que nos acompaña por esta premiación justamente dentro de la lista de mujeres líderes en este 2023, recordándole a toda nuestra gente, a todo nuestro público, que la red Bolivision tiene una alianza estratégica con esta institución, cuál es el propósito de luchar contra la violencia. Muchísimas gracias por el contacto, tenemos más cuando son las 7 y 23.